Las temperaturas calurosas regresan a la península de Yucatán, con pocas posibilidades de lluvias durante los próximos días. Esto debe ir a un amplio dominio de un sistema de alta presión, según informó la Comisión del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los pronósticos, para este martes y miércoles se mantendrán las altas temperaturas en el estado, pues esperan registros máximos entre los 32 y 36 grados Celsius, con mínimas que oscilarán entre los 14 y los 16 grados. También se espera un potencial de lluvias bajo y los vientos serán de componente noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora por las tardes, principalmente en la zona costera de Yucatán. La dependencia federal y su llamada a la población para cuidarse de las altas temperaturas y las enfermedades causadas por calor.